¡Mexico! 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 Quiero que sea un país que explote el potencial que tiene. Tenemos muchas cosas buenas y los políticos las opacan. ¿Cómo me gusta? con libertad y que no nos manipulen los medios, que no nos limitan la información y que tengamos acceso a todas las oportunidades que los jóvenes necesitamos. Estoy desde el 68 diciendo lo que pienso. ¿Y qué diferencia es entre estos años? Pues no se había notado mucho, pero ahora los muchachos volvieron a salir como en 68. ¿Y piensas que los jóvenes pueden cambiar este mundo todavía? Si no son ellos, no va a ser nadie. Cientos o miles de estudiantes mexicanos se están reuniendo a partir de una idea básica de que están inconformes con la manera en la que los medios masivos de comunicación están haciendo la cobertura de los candidatos presenciales, de que hay una cierta tendencia a favor de uno de ellos y están pidiendo de alguna manera que haya una equidad de cobertura. Me siento preocupado por la situación. Creo que es momento de apoyarnos mutuamente. Creo que exigimos muchas cosas. Creo que exigimos claridad en el manejo de la información. Creo que es momento y me siento alegre de poder formar parte de este movimiento en el que por fin los estudiantes siento que estamos despertando y creo que podemos lograr lo que estamos pidiendo y tener un mejor país. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!